Yo soy Manuel Guarnizo Núñez y vengo de la ciudad de Ibagueto, Lima. Hola, mi nombre es María Paula Butrago y soy de La Dorada, Caldas. Mi nombre es Sebastián Quintero Osorio, soy de la ciudad de Manizales. Mi nombre es Juan Camilo España y soy de la ciudad de Armenia. Hola, mi nombre es Isabela y soy de Barranquilla. Mi nombre es Sergio y soy de Pereira. Yo soy Jacobo y soy de Pereira. Tenemos que hablar Colombia. Me parece importante porque todos tenemos algo que decir. Porque es importante también escuchar al pueblo, qué tiene para decir, qué tiene como sugerencia. No es solamente tener en cuenta lo que dicen las personas que están dentro de tu mismo rango jurídico, sino también qué tienen las demás personas para decir, cómo podemos atribuir a qué es la calidad de vida de todos. Considero que para generar soluciones debemos fomentar diálogos entre diferentes culturas y personas de diferentes zonas. Porque según donde nos ubiquemos, sea Medellín, Pereira u otra ciudad, bueno, cada una de estas personas tiene como su perspectiva del lugar de donde reside o de donde viene. Bueno, para mí es muy importante este tipo de espacios porque genera una riqueza cultural en las personas y aparte ayuda a que gente que ha tenido o habido problemáticas en otros sectores del país aplique sus experiencias. Para de verdad conocer la realidad que se está viviendo en estos puntos específicos. Ya que las necesidades de cada una es totalmente distinta como su opinión y esta puede ser demasiado valiosa. Como sabemos, en cada departamento hay costumbres, culturas totalmente diferentes. Cada cultura es un mundo nuevo. Yo tuve la oportunidad de vivir en Bogotá, viví toda mi vida en Barranquilla, nací en Valledupar y ahora mismo estoy en Medellín, mi familia es paisa. Nunca vas a encontrar una cultura igual a la otra. Siempre hay personas que piensan diferente a ti y algo nuevo que aprender de cada una. Viendo esos puntos de vista y viendo todas esas opiniones es cuando podemos tener como una vista mucho más amplia para tomar decisiones que nos van a colaborar en nuestro país. Y siento que a la hora de hacer un proyecto o un trabajo, desarrollar algo, es necesaria la unión de todas estas ya que se complementan. Y así como de pronto algunas personas pueden aprender de mí, de mi cultura, de lo que se enfrasca la cultura, yo también puedo aprender de los demás.